Con Jordan Williams, al parecer se van Manuel Guzmán de la curva y el triple para Manuel Guzmán y termina el partido, victoria para titanes del Distrito Nacional de manera dramática. Manuel Guzmán encestó un dramático canasto de tres puntos que le dio la victoria a los titanes del Distrito Nacional 93 por 92 ante los metros de Santiago en un partido celebrado este jueves en el Polideportivo de San Cristóbal. Los metros ganaban con marcador 92-91 con 12 segundos por jugar cuando llegó el disparo ganador de Guzmán que contribuyó a la primera victoria de los titanes en la temporada. El veterano Guzmán terminó con 7 puntos y 7 rebotes, mientras que Yacel Pérez fue factor en la victoria robándose un balón que dio inicio a la jugada de los segundos finales. Yacel terminó con 17 puntos en el encuentro. Por titanes, Jordan Williams marcó 30, Keith Jordan Jr. 17 y Richard Bautista marcó 9 con 11 asistencias. En la derrota, Terry Larrier terminó con 28 puntos, Cliff Alexander 17 y Adris De Leon marcó 10 con 5 asistencias. Manuel, 7 puntos. El tiro ganador. Esos 7 puntos no dicen lo importante que fuiste durante todo el partido. Rotando bien el balón, no iniciaste jugando. En el quinteto en el primer partido, ¿qué tantas cosas pasaron por tu cabeza en el día de hoy? No, 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 tú sabes, tranquilo, una nueva franquicia. Yo lo único que siempre he tratado de hacer es lo que se hace disfrutar. La vida disfruta el juego, me concentré. Y dándole la gracia a Dios por hacer lo que se hace y que juega báquetbol. Manuel, ¿cómo cambiar esa mentalidad de ser toda tu vida titular a venir a aportar estos minutos? ¿Y de qué manera? No, porque yo soy un tipo que juega toda mi vida internacional. Hay veces que a mí me llevan como americano y me traen de la banca. Es lo importante ganarse su dinero. Yo soy un tipo que vino a ganar mi dinero. No importa cómo me voy a ganar. La última vez que un conjunto representando a San Cristóbal ganó un partido aquí fue en el 2008. ¿Cómo te sientes de saber que fuiste parte luego de 14 años? No, contentísimo. Una segunda vez más. Fui parte de la vez que ganamos, la primera vez que tuve que irme. Y contento, venía San Cristóbal aquí otra vez. Y wow, ¿qué te digo? Ayuda la gloria. Bueno, con respecto al primer partido, 8 puntos menos minutos. Hoy te dan la oportunidad de cerrar. Fuiste factor defensivamente hablando. Jugadas espectaculares. Defíneme este momento frente a tu público. Primeramente, le damos gracias a Dios por la victoria. Yo siempre estoy ready. Yo exigía minutos porque sé lo que tengo que dar aquí en este gran evento. Yo nunca he dudado de mí. Más sin embargo, este es el principio que van a ver de mí. Te tomaste un año más para desarrollar este equipo de San Cristóbal en la Liga de Desarrollo. Pero llegas este año con un poco más de madurez. Si podrías atribuir o decir, ¿qué te ayudó para llegar a este máximo nivel? Los eventos que yo he jugado con diferentes jugadores que me han ayudado con la experiencia. El torneo de Santiago aquí en San Cristóbal con jugadores que han tenido muchísima experiencia. Mira, finalmente, le decía a Manuel que hace 14 años se ganó el último partido de cualquier equipo representando a San Cristóbal en la LNB. Tú y Manuel fueron parte de eso. ¿A quién se lo dedicas jugando frente a tu público? A mi abuelo que falleció, a mi tía Jaycee, a mi madre, mi papá, mi familia entera y mis amigos que siempre están aquí y la fumeta. Este es Steven Bird. Bird va a atacar. Defendido por Eulis Valle detrás del arco. Consiguió el canasto Eulis Valle. En Puerto Plata, Eulis Valle logró un canasto de 3 puntos y los Leones de Santo Domingo vencieron con marcador 73 por 72 a los marineros de Puerto Plata. William Green y Kelechi Ayukua fueron los mejores anotadores por Leones con 14 puntos. Juan Guerrero marcó 12 con 8 rebotes y Eulis Valle anotó 11, capturó 11 rebotes y otorgó 5 asistencias. El armador veterano Steven Bird marcó 11 puntos con 9 asistencias. En la derrota, MJ Red marcó 14 puntos y capturó 7 rebotes. La actividad en la Liga Nacional de Baloncesto continúa este viernes a partir de las 7 de la noche, cuando los soles de Santo Domingo Oeste reciban en el Polideportivo de Invivienda a los Cañeros del Este. Y a las 9, los indios viajan a la ciudad de La Vega para enfrentar a los reales en el Fernando Teruel.